¡Hola! Dímelo, corillos. Oye, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos celebrando el cumpleaños número 9 de Kensiel. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy, Kensiel? ¿Hm? ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Tú ni sabes lo que vamos a estar haciendo porque le tenemos una sorpresa ahí, Valentina, de un vídeo trending. ¿De qué trata el vídeo, mamá? Eso. Uno escribe unos papelitos y pone las cosas que le gustaran al nene. Oye, le coge un papelito y depende de lo que escojas, es lo que tienes que hacer. Así mismo, eso ya. Tenemos opciones de desayuno, después algo para divertirnos, después otro de almuerzo, después otro para divertirnos y después el de la cena. Así que no se lo pierdan. Todo este vídeo lo van a tener en short en Tisto, así que sigan en Tisto como Kenny Valente o que dicen aquí en el vídeo hasta el final para que vean todo lo que hicimos y cómo la pasamos y cómo nos divertimos y todas esas cosas. Así que dale like, suscríbase y nos vemos al final del vídeo. ¡Nos fuimos! Dímelo familia, lo primero que le vamos a dar a escoger aquel Ciel fue el desayuno. Nosotros le preguntamos cuáles son tus dos lugares favoritos para el desayuno y esto fue lo que él escogió. Ustedes los conocen, uno de ellos, ustedes saben que ya hemos hecho como dos vlogs de eso, ¿verdad? Así que toma, tú lo vas a coger y vamos a enseñar, vamos a ver cuál Ciel escoge. Ciel, dale, venga. Ciel estaba ahí hiding ahí, míralo. Él no estaba mirando. Dale, Ciel, coge uno ahí. Sácalo. Sácalo. Tienes que sacarlo y cogerlo. ¿Cuál salió? ¿Cuál salió? ¿Cuál salió? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Crackers and Barrels. Corillo, nos vamos para Crackers and Barrels a desayunar. ¡Nos vemos allá, Corillo! Bueno, Ciel, llegamos a tus Crackers and Barrels. Vamos a ir a comer a la hora, Corillo. Vamos a ir a comer a la hora, Corillo. Les mostramos ya a mi mamá que venga la comida y todo eso. Bueno, Corillo, ya le llegó la comida al señor quinceañero que es Ciel, míralo ahí. Vamos a comer el IESI y nos vemos ya mismo. Hola. Y la de Valentina también llegó, por supuesto, todos esos platos. Y Jota, pues. Jota es el papá de Valentina, él lo ahí, mirá todo lo que pidió, mirá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y la vela pues. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vale la vela. Pero yo pensé que iba a venir un grupo para acá a cantarle, me lo cantamos. Yo para acá como que no canta. Ajá, que no canta. Pero empezamos a cantar y todo el mundo alrededor nos apoyó, así que... Primero terminado. ¡Ay, cómo está el breakfast! Vamos ahora a hacer otro papelito para comprar este regalo, a ver qué regalo tú quieres. ¡Sí! ¡Da gel! ¡Sí! Bueno, familia, ya vamos a hacerle el otro papelito, pero lo que vamos a hacer es para comprarle regalo. Él escogió dos opciones y estas son las opciones que él escogió. Bien, vamos a ver cuál va a ser la que él va a escoger ahora mismo. Chécate a ver cuál quiere. ¿Qué pasa? ¿O no? ¿De dónde? Esta, esta. ¿Dale? ¡Qué! ¡Dude! ¡No! 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 ¿No! ¿Sabes lo que veo? ¡No! 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 I spelled one word, one word, Game Exchange. Que trasposo, que el vio dos letras, dos palabras en el papel, y por eso cogió Game Exchange, igual vale una palabra, así que... Ay, can't tell you. Bueno, como que el cielo cogió el... Game Exchange. 30 dólares en Game Exchange, 30 dólares en Game Exchange. I could buy a lot of cards. Ya verás lo que él va a comprar, vámonos para Game Exchange, corillo. ¡Nos vemos ya! Bueno, familia, ya llegamos a la segunda parada, que son los regalos de Ken Ciel. ¿Quién sigue, Ciel? ¿Qué tú vas a comprar aquí de ese regalo? Voy a comprar... ¿Qué tú vas a comprar? Carta. Carta, como siempre. ¿Cómo te sientas a mí? Bien. Ok. Entonces, esto tiene más. Ok, tiene más. Aquí, aquí... De este son de la... Muestra pa, déjame ver. Déjame ver. Pero cuál es el visaje, hijo de Dios. Oh, yeah. Mira, le hace un video. Le hace un video así. Bueno, familia. Acabamos de comprarle las cartas a Kessiel. Que eso era lo que él quería. Ustedes lo vieron en Crisma en todos lados. Pero hubo un problema. Y es que Kessiel rompió la regla. Me debe, Chavo. Yo le regalé 30 dólares. Y el suegro le regaló otros 30. Eran 60. Y la trayecta solo hacía 30. Ajá. Y Kessiel, y Kessiel gastó como 90 pesos. Ahí en esa... 90 pesos. Lo podemos traer 90 pesos. A ver, Kessiel. A ver tus 90 pesos. Mira eso. Y mira la cara de Feli que tiene. Mira, mira, mira. Ok. Vamos a buscar la otra carta. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a divertirnos un gatito. Ok, familia. Vamos a cogerle el otro sticker. Y el otro sticker es como... Vamos a buscar algo para divertirnos. Para pasarla brutal y qué sé yo. Kessiel tiene dos opciones. Y fueron estas. Vamos a ver cuál Kessiel va a cogerle. ¿Cuál? Ta, 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 ta. Dale, una. Dos. Tres. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Urban Air! ¡Urban Air! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya � wunderba время, después! Kevin Durán en acción... ¡ipsis! ¡Eso! ¡Se leaves! ¡Vamos, Quachen! Central All Over the Canadian Clpayers Can all of Cratheez Part 18 Back to swing One for cake Again! Can all of Cratheez Part 18 cumpla Ale exception Part 18 Back to Sweet One for cake Thank you como ha salido para la mía, bloopers no grabe eso y si, así está pasando su cumpleaños y ya está 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 bueno familia para que tenga una idea mira ya casi se hace de noche y acabamos de salir de aquí del jumping jumping ¿como la pasaste quinceñero? bien ¿estás cansado? no ¿no? no ¿tú quieres seguir brincando? sí estamos súper cansados pero le tengo una sorpresa que decir que no estaba en el que él no sabe todavía pero ya mismo ustedes lo van a saber todos juntos ¿verdad? espero que sea un rainbow charizard ¿sabes esa carta? espero que sea una carta de Pokémon oh mi Dios vamos hermano no le hemos regalado ya como 90 dólares en cartel de Pokémon y todavía quiere menos cartel de Pokémon no, solo una carta no, en 20 no, en 20 2 vamos vamos nosotros hemos estado todo el día con este bizcocho en el baúl y Kensiel no se dio cuenta se lo vamos a mostrar a la hora a ver que piensa no bueno wey es un frío ese es el Pokémon favorito de Kensiel y esto es Roblox lo que él se pasa jugando Piggy no 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 que sigue mira esto ven acá corre venga que va a correr sorpresa happy birthday te gustó mira wey no, no, te voy a enseñar es la sierra que tú querías ¿verdad? no, 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 ¿verdad? ¿por qué te gustó? sorpresa bro ¿te gustó? ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vas? ¿Qué cogiste? Los rosas Bueno, nos vamos para la mesa Nos vemos ya mismo allá Ahí tenemos el hombre Nosotros trabajamos en YouTube Ahí está el hombre haciendo los verdaderos trucos ¿Todo eso es tuyo? Mira, 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 como se come los clams, mira ¿Para qué es esto? Eso es clams Ah, ok, mira Deja ver, deja ver Toma Ese sí come de todo Y ahí de alzógero, pues ya tú sabes Siendo alzógero Tú vas para allá adentro, mírame Así mismo, veje, tú sabes Se me creció el bebé ¿Cómo te gusta eso? Sí Ahí está el platito de Valentina ¿Estás ready para jaltarte? Claro Yo no sé por qué ella pidió poquito ¿Será por qué estamos haciendo el blog? Porque seguramente Valentina No, ni yo No te dije Yo pienso un poquito Bueno, familia Ya con esto culminamos el cumpleaños De que si él nos va a ir para casa Nos va a pillar mal Y nos vamos a ver una movida En lo que tú juegas como siempre Sí Ahí está, corillo ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Cómo la pasaste hoy? Oye, no se olviden suscribirse A darle like al contenido Y nos vemos en la próxima Recuerden Siempre feliz Nunca triste ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!